Hola chicas, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Todo esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No quiero ver. Ah no, es de pago. Vamos a ver si tiene aquí. ¿Qué? Vamos a crearle. Vamos a crearle. Vamos a crearle. Vamos a crearle. Para esto vamos a usarle. Necesita este. Otra boceta. Ok, vamos a crearle. ¿Sabes qué? Mi crema es de color azul. Diseñar. Diseñar. Necesito. Voy a poner esto así, esto así. Esto así. Esto sí. ¿No está quedando horrible esto? Denle like si está quedando horrible. Está quedando horrible, amigo. Está como horrible. Bueno, vamos a ponerle esto en frente. Ahí usted. Que pueda, gente. No tiene miedo. Toma Es perfecto. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? ¿Quién tiene miedo? Sí. ¿Sí, sí! Sí, sí sí sí. Pele la toalla. vamos a ponerlo asi este poco va hacia abajo vamos a poner este aqui vamos a poner vamos a poner este que necesito uno si si vamos a poner uno que raro es what? que este de mas raro hemos creado hoy what? le voy a poner una hélice y tambien le voy a poner una no 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 quiero revisar no me reviso aca no se que rayos paso le damos aqui le damos aqui le damos aqui vamos 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 rapido 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 pues le voy a poner este y este y este tambien lo voy a poner aqui si 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 señor si esto lo voy a colocar aca y bueno esto se lo vamos a poner aqui ok 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 vamos poniendo una hélice tambien que es un hélice tambien que es un hélice tambien que es un hélice tambien vamos a poner la p vamos a ponerle la letra la letra p de paiku la letra p de paiku que es esto? no parece raro aqui no hay nada what? que raro eh? pero que raro? que juego mas raro eh? osea este juego pues osea que juego tan raro eh? osea que juego muy raro es este juego que raro es este juego? es mil veces mas raro que mi antigua foto de perfil que bueno obviamente esto no van a jugar niños de 6 años bueno obviamente bueno obviamente esto no van a jugar niños de os bueno obviamente esto no va a jugar niños de cinco años bueno yo le altois aqui para ver que era esto osea literalmente me estaba recomendando muchos vídeos de esto y pues el juego se llama Labo Big Ride les dejaré el nombre en la descripción para que el nombre del juego en la descripción para que lo vayan a descargar en la Play Store bueno doble de estos capos compas bueno le voy a poner, le voy a exponer, si, 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 así se habla, así se habla hermano, así se habla eso es demasiado raro a ver vamos a poner esto aquí nada, pero que chido está quedando uff, ahora sí quedó el ferrocarril de Poitín bueno y como les fijé anteriormente esta cosa lo van a jugar niños de 5 años pero literalmente esto miren chicos todo está jugando porque así y yo literalmente lo estoy jugando porque me recomendamos muchos vídeos ¿que? bueno ya lo voy a dejar ¿que es esto? ¿qué? ¿que es esto? what? o sea que no tío i y i i what? Pero no sé Obviamente los niños que hayan nacido en 2023 Van a jugar esta cosa Porque van a jugar esta cosa Pero van a jugar esta cosa O sea Ni en mi kinder Ni en mi kinder Hacían eso Jugar Pero que juego más raro ¿What? Literalmente los que pillamos Ok Hay que poner Las bolas por aquí Literalmente estos Literalmente estos son los mal ¿Qué? ¿Cómo me da cuenta? ¿Cómo me da cuenta que son los trenes activos? ¿Cómo me da cuenta que ellos quedan activos? ¡Wow! ¡Guerruchitas! Miren como rueda Miren como rueda De saciante No sé si para ustedes Será satisfactor No sé si para ustedes será Pero bueno No sé si para ustedes será satisfactor Me da Me da muchas satisfacciones De ver las ruedas del tren Desde girar Les da muchas satisfacciones No sé si a ustedes las han dado Pero bueno Por cierto Hace años Vi un tren en la vida real ¿Yo los vi en la vida real? Yo los vi en la vida real Desde muy chiquito Yo los vi en la vida real Y están épicos O sea Literalmente eran épicos Era Bueno Obviamente me asustaban los Los silbatos Y hay una sensación de que ¡Wuuh! Imagínate que haya un clic Que diga ¡Wuuh! Literalmente Los sonidos Y los trenes Son mil veces Más raros Más raros Que las alarmas de los coches. ¿O te olvidamos de este video? Bueno chicos, espero que les haya gustado este video y para ti. De hecho, no voy a poner como que es para ti. Voy a ver el próximo video.